El caos avanza en el Yemen mientras la coalición árabe que lidera Arabia Saudí ha vuelto a bombardear posiciones de los rebeldes hutíes. El ataque, el más intenso desde el inicio de la operación tormenta decisiva, se ha desarrollado en las principales ciudades del sur, como Adén. No obstante, también diversos edificios de Sana'a, la capital del país, han sido objetivo de estos bombardeos. El mapa de la guerra en el Yemen es de una complejidad extraordinaria e implica a todas las potencias de la región. Arabia Saudí apoya a las fuerzas suníes, leales al presidente Abdur Rabu Mansur Hadi, Irán a los rebeldes hutíes, que son chiíes, y entre tanto desconcierto la rama de Al-Qaeda en la península arábiga avanza. La población civil empieza a sufrir la escasez de combustible. Diversas fuentes hablan de entre 600 y 1.000 muertos. Se calcula que habría unos 600.000 desplazados internos.